¿Qué tal, YouTube? Vamos a hacer una novena revisión de predicciones después del Gran Premio de Hungría y a la mitad del parón de verano. Y también aprovecho para introducir este nuevo formato con un poco de animaciones que recientemente aprendí a hacer en PowerPoint. Kimi Raikkonen no ha dicho nada sobre si se va a retirar o no, así que todavía no podemos saber si tenemos punto bueno o malo en ese. Tiene cuatro equipos ganando carreras, hasta ahora solamente el top three, es decir, los top tres. Mercedes tiene cinco victorias, Ferrari tiene cuatro, Red Bull tiene tres. Si es la cosa, todavía no lo sabemos, todavía es posible que alguien más gane. Honda, carreras buenas, carreras malas. Hemos tenido esa como buena desde el Gran Premio de China, después de que en Bahrain Pierre Gasly acabara P4. Y en China, pues, se lo cargó la China con ese choque. Entonces, punto bueno desde hace un buen rato. 15 autos con penalización por motores. Hasta ahorita, 12. Solo nos faltan otros tres. Puede ocurrir en cualquier momento. McLaren y Red Bull, en cuanto a sus carrocerías, los dos son puntos malos. Porque ni McLaren tiene una mala carrocería, ni Red Bull tiene una carrocería única, así que no. Y se acordarán de cuando el Halo en España volvió a ser tema de conversación. Y como si hubo discusión entre que sí o que no, hubo controversia, punto bueno. Bueno, IndyCar todavía no ha dicho nada definitivo sobre el parabrisas. Así que, todavía no tenemos el punto. La llanta super dura probablemente no vaya a salir jamás. Silverstone, vimos la llanta dura. Pero, es tan poco probable que Abu Dhabi tenga la llanta super dura. Que, pues, nos quedaríamos con nuestro medio punto. Liberty Media, sí reaccionó más de la cuenta en cuanto a las Great Girls. Pero, en el proceso, sí le puso el picante azul a la ahora famoso intro de la Fórmula 1. Tanto las Great Girls como las Great Kids no se pueden ver en ningún lado. Así que, punto bueno para ambas cosas. El MGUH ya había sido eliminado de las reglas de 2021. Pero, ahora Mercedes anda diciendo que eliminar el MGUH es una muy mala idea. Entonces, ya parece posible que no lo vayamos a perder. Valtteri Bottas es, en este momento, cuarto en el campeonato. Y, no es difícil adivinar por qué, dada la mala suerte que ha tenido hasta ahora. Y, pues, es probable que siga en cuarto. Pero, todavía es posible que remonte. Red Bull, definitivamente, no va a firmar con Fernando Alonso. Dado que, ya anunció que se va a retirar al final de la temporada. Después de cuatro horribles años con McLaren. Lástima. Red Bull, Honda, sin embargo, eso sí va a ser real a partir del próximo año. Así que, pues, ese punto sí lo tenemos. Y, Alonso, por supuesto que ganó las 24 horas de Le Mans. Y bien que se lo merecía, aunque sí le ayudaron los árbitros. Pero, total, entre que son pedazos, son manzanas. Que si la América, que si bla, bla, bla. Ahora, Fernando Alonso ganó las 24 horas de Le Mans. Un nuevo ganador. Chamber no le va a gustar que diga esto. Pero, yo cuento a Max Verstappen como nuevo ganador. Porque es la primera vez que gana en Austria. Sin el Kvyat Boost. Hasta ahora solo pensábamos que Verstappen podía ganar exclusivamente cuando Daniel Kvyat lo habían sacado de algún equipo o algo así. Pero, ganó. Vettel con el doble de puntos de Kimi Raikkonen. Ya ni cerquita. Hasta ahorita, el 1.29. Red Bull, como segundo en el campeonato, va a ser casi imposible. Hasta ahorita, solamente les queda espacio para tercer lugar. Y ahí se van a quedar. Williams, séptimo peor. Ya está prácticamente garantizado. Williams es y seguirá siendo el asberraín del paddock por el resto de la temporada. Y, bandera roja por una pendejada. Ahora, nos vamos de vuelta a Mónaco. Por lo tanto, este primer cuadro de predicciones tiene un total de 9 puntos hasta ahora. De 9 de 25. Y ahora vamos a mi cuadro de predicciones. Y empezamos con aquella cruz con medio punto. Saqué un tweet sobre Romain Grosjean en el Gran Premio de Gran Bretaña que recibió un me gusta de WTF1. Nadie ha salido del closet. Y aunque Fernando Alonso no ha hecho una referencia explícita de su foto de Web1 de hace unos años. Sí estuvo manipulando una cámara de televisión sentado de una forma que para mí es lo suficientemente cercana como para tomarlo como punto positivo. Y, en cuanto a las fotos sin playera, vamos a hacer un recuento porque ya tenemos algo de progreso en ese sentido. Esteban Ocon había sacado esta foto en un sauna en Finlandia. Pero ya no vamos a tomar esa foto. Vamos a tomar esta de su Instagram reciente. Porque se ve, creo yo, bastante mejor. Lewis Hamilton había tomado esta foto para Tommy Hilfenga. Pero recientemente sacó esta al natural en su color de café. Pierre Gasly, de esa foto encaminadora a una foto reciente en su Instagram. Que creo yo se ve incluso mejor. Daniel Ricciardo se queda con su misma foto del 20 de marzo. Y también Lance Stroll, que se acordarán que la elevamos a un punto completo después de que sostuvo la vuelta rápida de Mónaco durante un buen rato. Y Charles Leclerc, la pieza que faltaba, sacó esta foto a su Instagram durante el parón de verano. Y eso nos da el punto completo. Y, dado que tenemos el 100% del punto, ya no se necesitan esas tick marks pequeñas. Vamos a quitarlas y le ponemos una tick mark más grande. Chiste sobre Rusia. Lo tenemos desde Canadá. Cuando Force India sacó este tweet. Nos da el punto. Y... Kimi Raikkonen no estaba muy que digamos feliz de no tener su bebida en Hungría. No, no. 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 Chocos en Mónaco y Singapur. Singapur por supuesto no ha ocurrido, pero en Mónaco vimos a Charles Leclerc metiendo la patota. Para una carrera donde nadie se haya retirado, nos vamos a China. Donde Matthew Gallagher dijo esto. Técnicamente, Brendan Hartley sí se retiró de la carrera, pero se retiró tan tarde que fue clasificado como P20 y nadie ha sido descalificado, aun cuando deberían haberlo sido. Se nota sobre todo Román Grosjean en España. Princess Dressgate, Lewis Hamilton, las estadísticas hablan por sí solas. Si esto no es el karma, no sé qué es. Y alguien que no hable español nativamente dando una entrevista en español, Felipe Maza en España, antes de la carrera. Un gusto verte de vuelta en la parrilla como presidente de la SICA, además, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, como un amigo, ¿no? En español, en portugués. Como un amigo. Estoy aquí para ver a los amigos, para dar un abrazo a las personas que trabajé por 16 años. Es un placer estar aquí, una situación completamente diferente, ¿no? No, en el coche, pero fuera para ver la carrera. ¿Cómo ver la carrera hoy? Y una palabra sobre el momento que vive Williams, que a ti también debe doler un poco verlos tan mal. Pero creo que va a ser una carrera disputada de Mercedes y Ferrari. Tengo que ver lo que va a suceder en los start. Y creo que va a ser una lucha contra Mercedes y Ferrari. El momento de la Williams no es fácil. Espero que puedan mejorar y encontrar el problema, la solución, ¿no? Para hacer un coche más competitivo. No es fácil el problema, pero espero el mejor para ellos. ¿Llueve o no llueve? Tal vez. Puede ser. Gracias, Felipe. Gracias. Y por lo tanto, tenemos ese punto desde el Gran Premio de España. 10 carreras con drama de primera vuelta hasta ahorita 9. Si el Gran Premio de Bélgica tiene drama de primera vuelta, que usualmente lo tiene, ya tenemos el punto. Y se acordarán que Brendan Hartley fue mandado en España en la parte trasera de la parrilla por segunda vez en la temporada. Y parece que seguirá siendo mandado a la parte trasera de la parrilla, porque Honda sigue teniendo que reemplazar varios de sus componentes de motores. Verstappen, piloto del día, lo fue en Austria cuando ganó por primera vez sin el Kvyat Boost. Por supuesto, bien merecido. Y piloto del día, no más de 7. Hasta ahorita, los que más tienen, tienen 3. Que son Hamilton y Ricciardo. Y sí, todavía estoy contando a Pérez para Azerbaiyán. Está bueno con el podio, no ha ocurrido y es probable que no ocurra. Pero, Checo Pérez sí estuvo en el podio en Azerbaiyán. Entonces, medio punto. Trofeo de México por algún mandatario mexicano. Para tener el punto completo, tiene que ser alguna de estas cuatro personas que ven en pantalla en este momento. Y bueno, tendremos que esperar hasta el Gran Premio de México. Sin heridos ni muertos. No ha habido muertos, pero sí un herido. Francesco Sigurini en Bahrein. Los mecánicos tienen que sacar a Kimi Räikkönen. Y definitivamente... ¡Sí! Kimi Räikkönen se saca y ha caído uno de los mecánicos. Esperábamos originalmente que Andrés Manuel perdiera las elecciones de México. Pero ganó por un margen de unos 30 puntos. Es la primera vez que México tiene una elección no arreglada. En la que el presidente gana por más de 50% de los votos. El PRI está en la ruina. Y nosotros perdemos ese punto. Max Verstappen haciendo alguna atorugada. Claro que lo hizo en China. Aquí lo vemos. ¿Qué nos acostumbraremos al Halo? Claro que nos hemos acostumbrado al Halo. Y ayuda bastante el hecho de que ya salvó la vida de Tadasuke Maquino en España. Aquí vemos otra foto de cómo quedó el auto de Maquino después del Gran Premio de España. Problemas con las paradas en los pits en 10 carreras. Ya tenemos el punto desde el Gran Premio de Alemania. De hecho ya tenemos 11 puntos al respecto. Ya tenemos el punto completo sin nada más que decir. For Zendia no han chocado uno con el otro. Y de hecho ya han llegado al parón de verano y a salvarse de la quiebra. Y no han chocado uno con otro. Cosa que por supuesto es muy muy buena. Medio punto hasta ahora. Peso mexicano devaluándose. Tenemos ese punto desde las elecciones. Es decir desde el Gran Premio de Austria. Y 19 de septiembre saliendo terriblemente mal. Todavía no lo sabemos. Tendremos que esperar hasta poquito más del Gran Premio de Singapur. Antes de saber si tenemos ese punto o no. Es decir tenemos hasta ahora 15 puntos de 25. Tenemos más de la mitad de este cuadro. Y en total 24 de 50. Un punto más y ya tenemos la mitad. De aquí no me despido porque quiero mostrarles un pequeño concepto llamado alcance de campeonato. Esta es la fórmula para calcularlo. Y ahorita después del Gran Premio de Hungría faltan 9 rondas. Y 225 puntos a ser dados. Con 213 puntos para Lewis Hamilton. Es decir todos todavía tienen alcance de campeonato. Y probablemente Sirotkin e incluso Van Dorn o Leclerc. Podrían perderlo después del Gran Premio de Bélgica. Ya tengo Instagram. Entonces pues si me quieren seguir adelante.